Él me mintió Nada más, solo fue un juego cruel Es su vanidad, él me mintió Con el corazón destronzado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentira, todo fuera, mentira Los besos, las cruzas Las falsas caricias Que me estremecían Él me mintió Él me dijo que me amaba No era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amaba Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Fui un juego Y nada más Solo fue un juego cruel De su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Yo fui simplemente una más Él no amaba Mentira, todo fuera, mentira Los besos, las cruzas Las falsas caricias Que me estremecían Señor Señor Tú que estás en el cielo Y que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De sus dedos Él me mintió 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 ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte Y nos conectamos con el canal de YouTube De The Voice Chile ¿Te parece? Dale